Música Esta mañana han llegado a nuestra ciudad 700 turistas británicos que viajaban a bordo del crucero Saga Pearl El barco venía del puerto de Tanger y estaba previsto que partiera a las 5, pero finalmente abandonará la ciudad mañana Música 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 El viceconsejero de Turismo Javier Mateo ha destacado que la llegada de este tipo de cruceros suponen un impacto económico positivo para varios sectores de la ciudad. Recordó que esta clase de buques pagan unos 7.000 euros por atracar en el puerto Estos cruceros, lo digo por si algunos piensan que el despliegue que podamos hacer de gente que estamos hoy atendiendo en el crucero puede ser costoso es que un crucero desde el primer momento que el práctico se acerca ya está pagando El consignatario de buque cobra también que en este caso un consignatario de Melilla en este caso el remorcador cobra el puerto por el atraque cobra y la estación marítima cobra por tasa de pasajeros por cada pasajero que se baja y sube pagan sus correspondientes impuestos Quiero decir con esto que antes de que alguno vaya a decir que a mi no en mi cafetería no han entrado quiero decir que ya ya ha dejado en otros sectores de la ciudad está dejando sus ingresos Música Música Música